Una de las partes que todavía prevalece por acá es la Casa del Carnaval. La Casa del Carnaval, ahí se hacían unas verbenas. Yo creo que el barrio Abajo, en época de Carnaval, fue uno de los barrios que más verbenas hacía. Más que el barrio Boston y el recreo. Porque el barrio Abajo tuvo la primera verbena, verbena como Picó, Grande, Huestó, Paraíso, La Torta, Almendros Club, Amigos Super Club. Si metí los bailes de Carnaval, eran diferentes que lo hacían un día específico en la semana. Tengo una anécdota de la Casa del Carnaval, que a mí me contrataron los hermanos Caridi, porque ellos querían una réplica de estos Picó para una fiesta que ellos hacen los viernes para su gente. Entonces, que le alquilara el Picó, pero para poner disco en acetato. Bueno, yo llegué, y me regalaron de casualidad una estatuilla. Cuando yo entro, comienzo a mirar La Verbena, La Pipa, Historia de Amor, La Pulla Loca, todos esos bailes. Yo le digo, oye, ven acá. Nosotros estamos en un sitio de tradición. Aquí se hacía una verbena que se llamaba La Torta. Se mandaron a hacer el aviso de La Torta, porque ellos no sabían de que ahí se hacían unos bailes. Y por acá nosotros les decíamos las siete ventanas, porque esa casa se habilitaba y abrían todas las ventanas, y nada más dejaban una sola puerta abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!